Y en otras noticias, los consumidores del Reino Unido se vuelven más confiados, esto a pesar del dolor de la inflación, que todavía se mantiene en dos dígitos. Revelaron una encuesta, la realizó GFK, que arrojó estos resultados. La confianza del consumidor británico aumentó por cuarto mes consecutivo a su nivel más alto en 15 meses, ya que los hogares tienen una visión más positiva sobre la economía y sus finanzas, a pesar de que la inflación sigue siendo de dos dígitos, según mostró una encuesta el viernes. El aumento de mayo llevó al índice a su nivel más alto desde febrero de 2022 y coincidió con la mayoría de los pronósticos en una encuesta de economistas que hicieron medios locales. Los hogares han estado lidiando con una alta inflación, que fue del 10,1% en marzo, y el costo de los alimentos y bebidas aumentó al máximo desde 1977. Pero la firma GFK dijo que todas las medidas de confianza del consumidor aumentaron en comparación con el mes anterior. La trayectoria general de este año es positiva y podría reflejar un panorama financiero subyacente más fuerte en todo el Reino Unido de lo que muchos pensarían. Así lo dijo Joe Statton, director de estrategia de clientes de GFK. Pero todos deben aferrarse fuerte, ya que aún podría ser difícil salir de estos tiempos que son complicados. El primer ministro Richie Suná dijo a los periodistas esta semana que el optimismo económico estaba en alza. Esto generó críticas del opositor partido laborista que lo acusó de estar desconectado antes de las elecciones nacionales previstas para el próximo año. La alta tasa de inflación de Gran Bretaña ha llevado al Banco de Inglaterra a elevar los costos de los préstamos en 12 ocasiones seguidas desde fines de 2021, elevando la tasa bancaria al 4,5%, la más alta, desde 2008. La encuesta de la confianza del consumidor de GFK se realizó a 2.000 personas entre el 3 y el 12 de mayo.